En la pista, lote número 75, son 6 novillas de vientre, el peso total para ellas es de 1970 kilos, el peso promedio para cada una es de 328 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 8 y 49 de la mañana. Lote número 75.